Hola, esta noche en el programa Cero Coronavirus de la revista Contra Luz Cucuta.co, el docente universitario, periodista y politólogo Edgar Allan Niño nos hablará acerca del reinicio de las sesiones del Congreso de la República, en esta ocasión de manera virtual. También miraremos con él cuál es el papel que desempeñan los congresistas de Norte de Santander en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Cómo les ha ido y qué esperamos de estos voceros políticos de la región? La cita es a las 8 de la noche, no lo olviden. Ahí nos vemos.